Buenos días chicos, son las 5 y 58, no voy a ir a la escuela, voy a hacerlo digital, viña de noche o mi rutina para ir a la escuela, también comentenlo. Lo primero que yo hago es que yo agarro esto y enciendo mis luces con más color, miren mi cuarto, después arreglo mi cama. Después de arreglar mi cama, voy al baño, me cepillo, me lavo la cara. Ya me cepillé los dientes, no grabé eso porque no quiero que se vea eso tan algo, pero ahora me voy a lavar la cara. A lavar mi la cara, voy a usar este tiping que solo se abre, se pone, tengo el chafón la cara, también me pongo agua y me pongo jabón. La mascarilla que me puse para lo normal de la cara, la cara, la cara. Miren, son las 6 de la mañana, no me pueden decir nada. Bueno, ahora voy a usar esto, me voy a echar agua y ya vamos a terminar. Bueno, ahora como pueden ver en mi casa, ya me la lavé y ya también me cepillo los dientes. ¿Qué voy a hacer después? Cambiarme porque estoy en pijama. Me voy a cambiar. Ya, ya me cambié. Me puse esta blusa que dice la obra del bienver. Prefiero estar en la cama. Y es verdad, Nicole me dijo que se iba a levantar a las 8 o a las 9 y yo acá a las 6 de la mañana grabando. Me puse estos panes y las gacetas. Ahorita voy a ir abajo con el pozo. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Ya deslizaron. Yo dejo a mi oso, lo dejo en el garage para que duerma. Pero ahí le tenemos su cama y todo, así que no se preocupen. Estaba pensando en ir a caminar a mi perro, a mi chucho, pero miren cómo está afuera. Súper, súper, súper oscuro. Yo no voy a ir a caminar ahí afuera. Voy a esperar que sean las 8 o 7. Ahorita creo que me voy a hacer desayuno, no sé, la verdad. Cambio de planes, voy a hacer un poquito de tarea y después voy a hacer el desayuno. Traje mi mochila para abajo. Y ahora voy a hacer un poquito de mi escuela, pero primero le quiero dar de comer a mi perrito osito. Miren este rico desayuno de alguien. ¿Lo quieres? Mira, está moviendo la cola. Vamos a dárselo. Le encanta comer eso cuando le pongo galletitas también. Nosotros vamos a otro lugar. A estudiar Landia. Así es como en febrero. Bueno, vamos a hacernos agua, pero no a ponerle guillón. Cambio de planes, mejor solo voy a hacer agua. ¿Sí? Ya le puse agua al pancho. Sabe muy refrescante. Y si ustedes no sabían, tienen que tomar ocho vasos de agua cada día. Es bueno tomar agua. Mejor con limón. Pero yo acabo de ver en mi refri, vi que solo tenéis un limón y lo voy a usar para más pronto en el video. Ustedes van a ver. Haciendo, para allá, acá, mi computadora. Y aquí son las 6.42. A las 7 y ahí voy a sacar a mi oso. Después a las 7 y 20 voy a comer algo. Ya he trabajado en mi escuela por unos 30 minutos. He terminado esta clase de acá. A las 7 y 11. Así que creo que voy a ir afuera ahora. A caminar a mi perrito. Voy afuera, ya acá. Y acá está oso conmigo. Vamos a caminar. Lo voy a caminar por unos 20 minutos porque ya ha estado afuera un montón de rato. Así que solo 20 minutos, solo para que yo camine a caminar. He hecho una clase. Solo una. Pero solo me tardó 30 minutos y era de ciencias. Así que creo que está bien. He querido explicar digital lo que era. Digital es básicamente, sí. Sino que es en la casa. Te dan un computador a la escuela. Y tus maestras ponen las tareas en línea. Y terminas más rápido. ¿Por qué? No, ¿por qué es eso? Porque, pues, son tareas fáciles y no tienes que ir a la escuela. Y te levantas más tarde. Oh, si ustedes quieren ver mi rutina para ir a la escuela. Ya sí que me monto el bus y todo eso. Les puedo enseñar. Y si también quieren mi rutina de noche, también les puedo enseñar. Y me tardé 30 minutos haciéndolo. No puedo creerlo. Si ustedes no sabían, estoy en quinto grado. Comence quinto. No sé. Me ha costado mucho. Pero no tengo un solo aire. Como siempre. Pero sí cuesta demasiado. Mira, está costando. Esto va casi a mi tarea. Mira, quiere que viene conmigo. Está acostado en su cama. Lo voy a despertar a las seis también. Ahorita acabo de terminar otra clase. Voy a hacer desayuno, creo. No, chicos. Como pueden ver, ya me puse un suéter porque había un poquito de frío. Tenía frío y para estar más cómoda. Quería decir que voy a hacer mi desayuno. Las ocho y veinticin, seis, veintiséis. Bueno, les quería enseñar. Así que vamos. Les voy a hacer un suéter. Bueno. Como pueden ver, yo les voy a hacer mis desayuno. avena, que es mi mamá de esta noche este pan que yo acabo de postar y le puse barras y mi panqueque en la vida siempre todos los días para ir a la escuela mi mamá me hace de comer pero hoy día es digital yo hago de comer no se olviden de suscribirse darle like, compartir y activar la campanita y creo que ya hasta acá voy a dejar el video pues esa era mi rutina digital espero que les guste si quieren ver mi rutina de noche o mi rutina ya para ir a la escuela comenten los amo